Con gran pesar y sumergidos en la tristeza, familiares y amigos de Carlos Ángels de Lorbe, quien falleció en un centro de salud a causa de un paro cardíaco, y quien fuera editor deportivo de CDN Sports Max, luego de ser embestido por un vehículo la noche del domingo, falleció. Ocurrió en la intersección de las avenidas Tiradentes y Roberto Pastoriza. Parientes de Delorbe hicieron un llamado social a la prudencia para erradicar la concurrencia de accidentes de tránsito. Sobre el caso, la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, informó que dispuso a disposición del Ministerio Público imponer las acciones penales correspondientes a los responsables de este lamentable hecho.